Hoy sale filet a la romana, un clásico que no pasa de moda y es muy fácil de hacer. Empezamos pasando por harina el filet del pescado que más te guste de espinado. Yo estoy usando abadejo. Esa misma harina la vas a condimentar con sal, pimienta, mostaza, ajo, perejil, orégano, ají molido, los huevos y vas mezclando. Mientras vas mezclando le vas agregando soda o agua hasta que te quede una pasta así media pesada. Tiene que ser densa. Ahí vamos a pasar el pescado y lo vamos a llevar al aceite bien caliente a fuego al máximo y lo vamos a freír 2 o 3 minutos de cada lado hasta que queda bien dorado. Lo retiramos a papel absorbente y en este caso lo vamos a acompañar con un excelente puré de papa, un poquito de limón y a disfrutar de esta delicia.